¡Camina para mi casa! ¡Se fuiste! Pachos, realmente lo pensamos mucho antes de exponer esta situación. Pero la verdad es que la manera en que se asumen los casos, muchas veces viralizándolo. De hecho, hace unos días me lo habían enviado. Y vimos que luego de que salieran diferentes medios a nivel local y a nivel nacional, pues las autoridades que representan, que son las que garantizan la seguridad de la niñez, asumieron la situación. Esta niña, esta bebé, al igual que su otra hermanita, ha estado siendo maltratada de manera constante por la joven que vemos en el video, que es su madre. Familiares de la niña, a quienes conocemos, se nos han acercado y nos han planteado la gravedad del caso. Hace más de un año, la niña viene siendo maltratada de manera constante. Quisimos presentarlo acá para hacer o continuar haciendo el llamado de atención y a la reflexión de padres, madres, familiares y autoridades de que el abuso infantil no es permitido en ninguno de los niveles, ni de ninguna manera o forma. Los niños son sagrados, no se tocan ni con el pétalo de la flor. El nivel de maltrato que según los familiares ha estado viviendo de manera constante, la niña, es escandaloso. Nosotros esperamos, hoy tienen audiencia para la información de toda la gente que le ha estado dando seguimiento a esto. Nosotros esperamos que las autoridades puedan tomar una decisión en beneficio de estas dos bebés, en beneficio de la familia que busca proteger a estas niñas, porque en el video solo se ve una, pero son dos, y que se establezcan todas las garantías necesarias de protección. Me informan la familia que con Ani se quiere quedar con las niñas. Los familiares del padre... Una pregunta. ¿Y los padres? ¿O el padre? El padre, los familiares del padre, que son quienes han interpuesto y han buscado que esto llegara a los medios para que se pudieran tomar las iniciativas de Conani, porque no habían hecho nada en principio. Están solicitando la custodia, porque ellos tienen todas las condiciones para proteger y cuidar a las niñas, las tías, a la abuela, el papá. Y a la muchacha ponerle un tratamiento psicológico, porque definitivamente muestra un rasgo de que no está bien de la cabeza. Según me cuentan familiares y vecinos de la zona, hay unas fotos donde la niña está con los ojos hinchados de los golpes. Y ella decía que era que la niña se caía. En una ocasión le quitó todo el vestuario a la niña y la dejó frente a la casa. Váyanse parando de su bendito papá, que yo no quiero atender muchachos de él. Ustedes saben las malas palabras. Según los vecinos, en la madrugada o en las noches, las niñas llorando porque tenían hambre y le escuchaban decirle que ahí se quedaban, que no se iba a parar de la cama. Y llegó en un punto que esto explotó por parte de los familiares del papá. Me parece que de manera total una persona o una madre, que es el ser, que debe de garantizar toda la protección que de manera natural, orgánica, cuida, conserva, protege a sus hijos, a sus crías. Y que actúe de esta manera debe de tener problemas. Porque una persona, una madre que esté en su sano juicio, supongo yo, partiendo de lo que es la concepción de ser madre, no actúa así. Esperamos que las garantías de estas dos niñas estén por encima de todo y que puedan estar en manos de sus familiares, en el caso paterno, que estarán mejor que cualquier otro lado. Gracias. Señores, bueno, pero para decirle, por iniciativa propia, el Ministerio Público, en otros casos, me refiero a niños, niñas, adolescentes, la iniciativa de entregársela al padre, como... Con Ani se quiere quedar. No, es que si tienen familiares, no pueden. A menos que ellos sean un herfano de padre y madre. Hemos terminado.